Mercedes-Benz está muy cerca de tener conducción autónoma de nivel 5. La marca alemana Mercedes-Benz ya tiene aprobada la conducción autónoma de nivel 4 y se convierte en la única marca en tener este permiso. Recordemos que la conducción autónoma de nivel 4 es aquella denominada automatización elevada, la cual no se requiere la intervención humana en ningún momento ya que el propio auto se controlará solo. También podrá definir rutas alternativas y responderá ante cualquier situación. La conducción autónoma de nivel 4 solo estará disponible para los modelos más exclusivos de Mercedes-Benz, que son la clase S y los EQS. Aunque los autos tengan conducción autónoma de nivel 4, el permiso emitido por la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania estipula que solo se podrá usar en estacionamientos. Las personas que tengan un modelo con esta tecnología podrán estacionar su vehículo eligiendo una plaza en el estacionamiento, haciendo la petición mediante una aplicación instalada en su teléfono móvil y el auto automáticamente realizará la maniobra de estacionarse solo. Los usuarios también podrán fijar un punto específico para que el auto venga a recogerlos, llamando al vehículo usando la misma aplicación que usaron para estacionarlo. Uno de los contras de esta tecnología es que está limitada a ciertos modelos de Mercedes y también al tipo de estacionamiento, ya que este tiene que tener la infraestructura adecuada para que el vehículo pueda realizar las maniobras con seguridad. Esta tecnología ha sido desarrollada conjuntamente con la firma alemana Vosch y aunque este avance parezca muy novedoso, es muy parecido al sistema que instaló Mercedes en el estacionamiento del aeropuerto alemán de Stuttgart, denominado Valle Parking, aunque mucho más limitado. Por el momento, los autos que cumplen con los requerimientos para tener esta tecnología podrán estacionarse solos, solo en el piso 6 del aeropuerto de Stuttgart, que es el único lugar que tiene las condiciones óptimas para que los autos realicen las maniobras de conducción autónoma. Paralelamente, la firma Vosch y Mercedes se encuentran trabajando para expandir esta tecnología a más lugares de estacionamiento en Alemania, y a su vez, también se encuentran colaborando con administraciones de todo el mundo para poder implementar esta tecnología en otros países. Cada vez estamos más cerca de la conducción autónoma total. Por el momento, la delantera la tiene Mercedes, seguido por Tesla. Yo soy Loso y sígueme para más contenido.